Continuamos con boxeo de primera. Una nueva pelea complementaria. La gente expectante. La gente que no se mueve desde su ubicación. El público está ávido de boxeo. Ha disfrutado de esta actividad a lo largo de toda la noche. En el estadio Rucaché. Que habitualmente se utiliza para cualquier tipo de evento, de espectáculos deportivos. Boxeo, básquet. Y es el momento de presentar a un boxeador que llega desde una provincia con mucha historia. Dentro del boxeo argentino, el tucumano. Domingo Mariano Aguirre. Corte perdedor para el norteño. De la tierra de Pedro Rubén Décima. El gigante de Benjamín Araos. El ex campeón del mundo que se coronó en el fórum de Ingebu. Venciendo a Paul Banqui. Aquí está. Domingo Mariano Aguirre. Fiel representante del boxeo tucumano. Últimamente no ha tenido buenos resultados porque perdió Manuel Pucheta con Basile. Y el fin de semana pasado, de tres tucumanos. Que combatieron en el cuadrilátero de Caseros. Uno ganó y dos perdieron. Vamos a ver qué ocurre esta noche en el estadio Rucaché. Domingo Mariano Aguirre. Nacido el 19 de mayo de 1978. Es de San Miguel de Tucumán y tiene 32 años. Registró un peso de 62,100 kilos. Debutó en 2007. Y su última pelea la hizo el 17 de diciembre de 2010. Perdiendo por knockout técnico en el quinto asalto. Con Miguel Barrio Nuevo. Su récord se compone de siete victorias. Una de ellas antes del límite. Nueve derrotas. Y dos empates. Este es el perfil boxístico del tucumano Mariano Aguirre. Momento de cambiar de Camarín. Él representa a Chile boxísticamente hablando. Pedro Eduardo Saldías. Aquí está el trasandino. Que hoy tendrá en el rincón al Polo Heredia. Cuando uno dice Polo Heredia, menciona el boxeo de Chichinales. Aquí está. Pedro Saldías. Nació el 22 de octubre de 1985. Él nació en Los Lagos. En Chile tiene 25 años. Registró un peso de 62,100 kilos. Debutó el año pasado y su última pelea la hizo el 2 de abril de 2011. Cuando le ganó por knockout en el segundo asalto a Nelson Gil en Comodoro Rivadavia. Ya Silvana Carcetti nos va a contar el recuerdo de aquella pelea. Su récord se compone de cuatro victorias. Las cuatro fueron antes del límite. Y además es invicto Pedro Saldías. Que esta noche va a enfrentar al tucumano Mariano Aguirre. Mariano Aguirre que es perdedor de Gumercindo Carrasco en 2010. De Marcelino López en 2009. Y de Juan Cuellar también en 2009. Ahora sí, el anuncio oficial de la pelea. Combate complementario a cuatro vueltas. En categoría super ligero. Rincón rojo. De la ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Y con un peso de 62 kilos, 100 gramos. 6, 2, 100. Pedro Eduardo Saldías. Rincón azul. De la ciudad de San Miguel de Tucumán. Acusó en la balanza un peso de 63 kilos, 100 gramos. 6, 3, 100. Mariano Aguirre. Árbitro del combate, el señor Ángel Cárdenas. Jurados, los señores Aldo Burgar, Gerardo Vázquez, Oscar Torres. Combate complementario a cuatro vueltas. Categoría super ligero. No quiero nada en los rincones colocados. Ángel Cárdenas. Nadie pisa la escalera. El árbitro de esta pelea, también a cuatro vueltas. Muchachos, no quiero nada en los rincones y nadie me toca la escalera. Chileno de los Lagos, Pedro Saldías. Pero él representa a Allen. Vive en la provincia de Río Negro. Saldías. Muchachos, buenas noches, suerte para los dos. Ustedes son profesionales, conocen el reglamento. Quiero una pelea limpia. Cuidado con los golpes bajos, con la cabeza. A sus rincones, suerte para los dos. Son cuatro grados. Hemos visto varias peleas del tucumano Mariano Aguirre. Lo recordamos enfrentando a uno de los... Muy buenos prospectos que tiene la división de los ligeros. A Marcelino López. Ahora sí, primera vuelta en este combate pactado a cuatro. Pantalón rojo para el invicto Pedro Saldías. El chileno de los Lagos. Pantalón celeste para Mariano Aguirre. Así lo vamos a llamar al tucumano. Su primer nombre es Domingo. Pero en el mundo del boxeo se lo conoce como Mariano Aguirre. Que ahí busca, sale rápido de las cuerdas el norteño. Saldías que tuvo una actividad en el primer asalto de la última pelea que realizó en Coro de Oro. Con Nelson Hill, claro. Muy distante. Y en el segundo round salió a quemar los cartuchos y a definir totalmente las acciones antes de tiempo. Cuatro victorias para Saldías. Las cuatro antes del límite. Por eso hay que vivir esta pelea con los ojos bien abiertos. Lo tiene claro Mariano Aguirre. Que se ha transformado en un probador. En los comienzos. El tucumano insinuaba un boxeo de alto vuelo. Se terminó quedando en este duro oficio. Que es la práctica profesional del pugilismo. Contra las cuerdas el tucumano. Intenta checar la distancia. Pedro Saldías. Ahí va el chileno. Se queja de un cabezazo el tucumano Aguirre. La pelea sale abierta. Uno que ataca. Saldías. El otro que trata de generar. Contragolpeando el caso de Mariano Aguirre. Y Aguirre que cambia constantemente de guardia. Ataca con la derecha, con la izquierda. Y ahí busca Saldías. Ese golpe lo sintió el tucumano. Que rápidamente en un movimiento instintivo lo abrazó. Hay que ser muy veloz para cambiar de guardia. Y hay que tener en cuenta que está enfrente de un noqueador. Hoy junto a Walter Nelson, a Silvana Carcetti. Eduardo Munuera. Eduardo Cabrera. Javier Perri. El equipo de boxeo de primera junto a los muchachos de Video 4. En una nueva jornada en el estadio Rucaché. Cerra con mano derecha Pedro Saldías. Atención que queda demasiado expuesto Mariano Aguirre. Especialmente cuando va a las cuerdas. Está haciendo valer su presión boxística Saldías. Cuidado con los pies muchachos. Que tiene una pequeña hemorragia nasal. Hay que seguirlo al boxeador de pantalón rojo. Increíblemente lastimado. No lo bajé. Ves, pasa atrás. De los nueve combates que Aguirre tiene perdidos. Tres fueron antes del límite. Y Aguirre lo va a salir a buscar. No empuja. No luches, no luches. Sabe que esto no es un hecho normal. Es una novedad para Saldías. Vamos a ver cómo juega la lesión Silvana en el chileno. Que ya le cuesta respirar. Observá cómo abre la boca. Pasa el ataque Aguirre. Que busca su momento. No es un hecho menor en el combate. Que en ningún pasaje de sus cuatro combates estuvo en desventaja. Y se fue la primera vuelta. Y se fue la primera vuelta. Campanazo. Le vamos a otorgar diez a Saldías. Nueve y medio al tucumano Aguirre. Así trabaja el polo Heredia. Con su pupilo. Vamos a ver cómo se puede parar. Esa herida que tiene Pedro Saldías cuando prácticamente se estaba terminando el primer asalto. También acompañado por su padre. Que también se llama Pedro. Pedro Saldías. Junto a Juan Heredia. Son los responsables de darle las indicaciones. Al chileno que está radicado en Río Negro. A ver la repe. Se quedó fuera de distancia. Aguirre sabe que el negocio es pelear sobre el avance de Pedro Saldías. Vamos a ver si puede tratar de sorprenderlo al chileno. Vamos. Hubo opción peguajó en la provincia de Buenos Aires. Vamos. Mario Martínez le ganó por puntos en cuatro vueltas a Carlos Duré. Y además nos informa Fabio Garbi en San Juan. Cecilia Román le ganó por puntos en cuatro vueltas a Jessica Muñoz. ¿Sabe quién recibió una gran ovación? ¿Quién? Mauricio Muñoz. El Chucky. Es una gran pelea en Japón. Haga sentido un poquito más arriba. Continuamos con el combate. Estamos en la segunda vuelta. El de pantalón rojo es el invicto Pedro Saldías. Pantalón celeste. Para Mariano Aguirre. El representante de Tucumán. A pesar de haber nacido, de representar boxísticamente a Salta. Luis Carlos Abregú nació en chicligasta Tucumán. Es el gran exponente hoy por hoy que tiene el boxeo del norte. Se está recuperando de una lesión. Carlos Abregú. Boxeador de peleas destacadas en los Estados Unidos. Trata de enhebrar alguna maniobra de ataque Pedro Saldías. Necesita recuperar la precisión. Y Aguirre boxea en el detalle. Esperando. Sí, Saldías, además de recuperar la precisión, debe empezar a trabajar. No solamente a defenderse y hacer que su rival ataque. En algún momento va a tener que trabajar así. Y tenuemente Aguirre sale del fondo. Se anima el tucumano. Ahí va Saldías tirando a fondo. Cuando pasa el ataque es contundente. No se guarda nada. Perfecta la mano izquierda en punta. Pasa atrás. Cinco de perros vos. Cinco de perros. Box. Cada uno con su esquema. Ahí está Aguirre. Deseamos que pelean en el detalle. Busca su oportunidad. Es más artesanal el tucumano. No hay codo. No hay codo, Aguirre. No hay más elegancia para boxear. Pero en la energía boxística que se necesita y mucho en esta actividad. La tiene Saldías que cruza esa mano derecha. El golpe más claro de la pelea. Sorprendió el chileno. Atención que está mal Mariano Aguirre. Es un buen momento para Pedro Saldías. Le quedan 40 segundos a esta segunda vuelta. No la está pasando bien Mariano Aguirre. Tiempo de definición en el estadio Rucaché. Salió de las cenizas. Apareció con un golpe fulminante Pedro Saldías. Un cross de derecha formidable que abrió la llave para toda la descarga. Atención que Aguirre está sufriendo con la cantidad de golpes que recibió. Sin embargo sale desde el fondo el tucumano. Busca a Mariano Aguirre. Un golpe que despertó al Rinsay y también a la Popular. Había calma en el estadio. Se le cayó la gaseosa a Javier Perri. Estaba trabajando muy intermitentemente Saldías hasta que aplicó ese cross. Y el campanazo. Y el campanazo. Se terminó la segunda vuelta. 10 para Saldías. 9 para el tucumano Mariano Aguirre. 20, 18 y medio a favor del chileno. Que cuando parecía que su boxeo empezaba a claudicar. Apareció con ese cruzado de derecha furibundo. Y cambió la historia. Quizás es aquella combinación y esa sucesiva implementación de golpes lo que hace la diferencia de un round ganado de uno sobre otro. En todo el transcurso del asalto Saldías pasó inadvertido. Hasta que encontró el tiempo. Apuntó. Y descargó. Bien Mariano Aguirre soportando todo el asedio físico, el asedio mental. Ahí vemos el cruzado de mano derecha. Este es el momento cuando logró cambiar la historia en la segunda vuelta. Pedro Eduardo Saldías. Ya estamos en el tercer asalto. Combate pactado a cuatro. Pantalón rojo para Saldías que nuevamente llega con el cruzado de izquierda. Se empieza a soltar. Se empieza a sentir cómodo en la pelea. Ahora, el invicto que representa a Allen, que nació en Chile y que hoy nuevamente está en la pantalla de Tice Sports. En la pantalla de boxeo de primera atención que hubo cocaso, choque de cabezas. Se disculpa Mariano Aguirre como un caballero. Aceptó su error Mariano Aguirre. Cuando un noqueador coloca sus golpes de poder y duelen, empieza a otorgar confianza. Estamos en su actitud 2. Por eso que modifica la actitud en este caso Saldías. Cintura para Saldías. Responde Mariano Aguirre. Que una vez que recibió ese cruzado, nuevamente retomó la temática defensiva. Piernas y contra las cuerdas. Ahí se respalda boxísticamente el tucumano. Que no está haciendo un buen negocio. Se ha transformado en un probador de figuritas Mariano Aguirre. Ahí trabaja el tucumano. ¡Es tenue! Ahí está a fondo Pedro Saldías. Que trabaja menos, que trabaja... No se da vuelta, no se da vuelta. Es una escasa cantidad de variantes, pero es letal cuando lanza la mano. Pasa de 0 a 100 en una velocidad ínfima. Y es muy preciso, con los ojos bien abiertos. Tiene mucha pentoría porque él mira donde quiere goquear. Y ahí va nuevamente con la izquierda. Lo toma mal parado Mariano Aguirre. Está desconcentrado el tucumano. Saldías es físicamente más potente, más armado. Esta es su quinta pelea como profesional. El récord de Aguirre es extenso. Siete victorias y nueve derrotas. A esto le agrega también dos empates. Busca Saldías, se acorta la distancia. Sin golpe los dos. Sin golpe. Sin golpe. Imaginariamente juega con el tiempo Mariano Aguirre. Y va a tratar de congelar las acciones. Está peleando de contraataque el tucumano. A veces cuando se gesta una maniobra de ataque y pierde velocidad. Quizás porque justamente se toman el trabajo de mirar a dónde apuntar. Y ahí hacer la descarga. Se está yendo en la tercera vuelta. Veinticinco segundos le quedan a este tercer asalto. Contra las cuerdas Saldías. Ahora el que busca es Mariano Aguirre. Con el ascendente de mano derecha Saldías. Que no es un boxeador que se preocupa por ilbanar boxeo. Pero sí para emplearse a fondo. Ahí pasa el ataque Mariano Aguirre. Está mojada ese esquino. Hay que prestarle atención. Hay que tratar de secarla. Lo mejor posible. Campanazo. Y se terminó la tercera vuelta. Diez para Saldías. Nueve para el tucumano Mariano Aguirre. Treinta. Veintisiete y medio. A favor de Pedro Eduardo Saldías. Que de esta manera va camino a sumar una nueva victoria. En este caso sería la quinta. Que no trabaja los tres minutos que dura el asalto Pedro Saldías. Pero cuando se decide lo hace con exactitud. Lo hace con profundidad. Pasa de aquel letargo quizás. De a veces algunas lagunas que tiene. Pero es muy preciso y es contundente cuando decide aplicar la descarga de sus mejores y sus mayores golpes de poder. En nombre de todo boxeo de primera queremos felicitar a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Su ascenso a la primera B nacional. Hoy estábamos por medio de internet observando el triunfo del equipo de Puerto Madryn. Lo que ha ocupado una nueva plaza en la primera B nacional. Un saludo para Angelito y para toda la gente del Náutico. Cuando llega nuevamente a fondo Saldías. Estamos en el último asalto. Pero ojo con la contra porque Mariano Aguirre lo esperó con un ascendente de mano derecha perfecto. Tiene mucha actividad el inicio de la cuarta vuelta. Nos quedamos en los saludos para la gente de Puerto Madryn. Qué bien que se comía en el Náutico. Me lo recordó el Turito Munuera. Podríamos volver, ¿no? Ya vamos a volver. Él seguramente va a volver. Cuando haya un partido de la primera B nacional televisado. Forcejean, se quedan ahí. Con poca actividad. La orden de Ángel Cárdenas. Que ha tenido un trabajo tranquilo, sin complicaciones. Han tenido un boxeo correcto ambos. Llega con la mano izquierda a fondo. Nuevamente Pedro Saldías. Cruza bien la mano izquierda. Intenta repetir ese golpe. La orden de Breck. De Ángel Cárdenas. Termina mejor Saldías. Termina llenando más la imagen boxística. Sus golpes han tenido más contenido, más sustento. Y además trabajó de menor a mayor en todo el desarrollo de la pelea. Fue el que propuso. No. Mariano Aguirre no supo aprovechar su tiempo. ¿Cuál fue su tiempo? El de la segunda vuelta. Ahí busca el Tucumano. Ya le queda poco tiempo para cambiar el trámite de la pelea. Tampoco tiene máquina, tiene físico para lograr sorprenderlo. Desdibujado el norteño. Que se planta ahí cara a cara con Saldías. Cierra bien el ataque con la mano derecha. Que no es negocio para Aguirre ponerse a intercambiar golpes. Tiene que boxear. ¡Ven! Pás atrás. Tiene que mover sus piernas. Box. Y ahí llega nuevamente Saldías bajando la mano izquierda. El cruzado fue certero. Sobre el rostro de Mariano Aguirre. Estamos aquí en suelto. Estamos aquí en suelto. Con simples movimientos Saldías hace la diferencia. No solamente es virtud de Saldías sino defecto de Aguirre que va a buscar el golpe. Ahí se expresa. En ofensiva Mariano Aguirre. Que le pide actividad a su rival. Busca el Tucumano. Insistimos. No está bien el rincón. Caballero nuevamente Mariano Aguirre. Que no se aprovechó del mal paso por parte de Saldías. Termina más activo el Tucumano. Se está yendo el cuarto asalto. Se está terminando la pelea. En el estadio Rucaché. Nuevamente Aguirre que trabaja sobre el cuerpo de Saldías. Ascendente por parte de Saldías. Es más claro. El boxeador chileno Campanazo. Y terminó un nuevo asalto. Y terminó la pelea. Terminaron con ese cocazo. Con ese cabezazo. Se queja Pedro Saldías. Ahí va Mariano Aguirre para saber cómo está su rival. Acepta las disculpas. El boxeador chileno. La pelea fue limpia. La pelea fue clarita. 10 para Saldías. 9 para Aguirre. 40. 36 y medio. A favor de Pedro Saldías. La conclusión final. De nuestra comentarista Silvana Carcet. Trabajó de menor a mayor. Pedro Saldías. Saldías. Quizás para ser un boxeador que recién está actuando en su quinta pelea. Está bien. Le permitimos aquellos momentos intermitentes que en algunos momentos de los asaltos se toma. Pero si se toma ese tiempo para después descargar de la manera en que lo hace. La verdad que da gusto verlo boxear y verlo pasar a pelear con profundidad cuando quiere atacar y encuentra aquellos tiempos y aquella distancia propicia. ¿Repetimos la tarjeta? Sí, cómo no, cómo no. La repetimos. 40 para Saldías. 36 y medio para Aguirre. Seguimos con el boxeo del norte. De nuestro país, Mariano Aguirre, con una sonrisa. Seguramente estarán felices de verlo en su provincia, en Tucumán. Y repetimos esta noticia que seguramente va a hacer ruido. De hecho hizo ruido en la previa. Porque en Salta, en el Club San Martín, peleó el Puma Rollo. Según nos comunican, pesó 73 kilos y medio. Y le ganó por puntos en seis vueltas a Luis Parada. Que registró un quilaje de 74 kilogramos. Volvió el Puma Rollo con 46 años. Se presentó ante su gente en la provincia de Salta. Y le ganó por puntos en seis asaltos a Luis Parada. Ahora sí, el fallo de la pelea. Fallo del combate. Tarjeta del señor Aldo Burgar. 40 puntos para Pedro Saldías. 38 puntos para Mariano Aguirre. Tarjeta del señor Gerardo Vázquez. 39 puntos y medio para Pedro Saldías. 38 puntos para Mariano Aguirre. Tarjeta del señor Oscar Torres. 39 puntos y medio para Pedro Saldías. 39 puntos para Mariano Aguirre. Y ganador por puntos, Pedro Saldías. Victoria de Pedro Saldías. Ha ganado el representante de Chile. El que vive en Ingeniero Allem. En la provincia de Río Negro. Quinta victoria para Pedro Saldías. Además de conservar su invicto, las manos en alto. También para el tucumano Mariano Aguirre, la reflexión final de Silvana Carceta. Los aplausos se los llevaron ambos boxeadores de todo el público presente en el estadio Rucaché. Pero un dato no menor, es el primer combate que termina por puntos para el Pugil de Chile. Quizás una diferencia que no supimos apreciar en sus combates anteriores. Quinta victoria para Pedro Horacio Saldías. Hacemos un corte y continuamos con boxeo de primera. Gracias por ver el video.